No, pues sí nos dimos un atascón, Manolo. Oye, sí, hay un empachamiento literario aquí enfrente de nosotros. Yo veo el logo de Jurassic Park y me enamoro, ¿eh? Se logró. Fíjate que hay una bonita historia acerca de este libro, porque no tenías perspectiva de salir con algo de Jurassic Park de la FIL 2021, y sucedió. Y sin embargo sucedió. Sucedió. Ah, sí, señores. Y también publicaste unos libros, mira, que aquí veo. Ah, estos, fíjate, que estaban agotados. Estaban. Estaban agotados. O sea, me estás diciendo que para el momento donde estamos publicando esto, ¿están disponibles dónde, Manolita? En el stand de Impronta en la FIL de Guadalajara. Están C5 y C7. Ya están disponibles el, pues queramos llamar el... El segundo tiraje. El segundo tiraje, porque el primer fin de semana de FIL se agotaron, pero ya hay disponibles en este momento. Uf, Manuelito, pues a ver. Quiero ver, te veo muy cerdo en temas de lo que te compraste, además de nuestros libros de frases padrísimos, que ya mostraremos en un futuro, tal vez al ratito, pero nos vamos a ir rápido, porque vamos a platicar de cada uno de los libros que compramos, entonces vamos haciéndole espacio. Una breve justificación de compra, ¿tú dirías? Este... Yo diría que yo vi portada y me di por bien servido. Muy bien. O sea, yo... Algunos, obviamente, como al Master Gis, pues obviamente sí lo conozco y su obra me encanta. Osamu Tezuka seguramente iba también ser algo que ya conocemos de fama de Astro Boy o, por ejemplo, acá Metrópolis, pero me fui más por las portadas y si el interior ya es bueno, me daba por bien servido. Muchos de estos ya estaban exhibidos en la FIL de tal manera que podías comojearlo. Había un libro demo incluyendo el de nosotros y, pues, a través de esa ojeada rápida en el breve tiempo que teníamos en el show floor, nosotros adquirimos lo que pudimos, ¿no? Así es. Si quieren saber más de por qué compramos lo que compramos, quédense aquí en este Yateo Random porque aquí se van a divertir. ¡Cabra! Oye, Manolito, este pin yo desde que lo vi me enamoré, ¿eh? Este pin sí está muy bonito, ¿eh? Elegante. Dicen que si eres de usar traje diario, ese queda ideal para tu saga. A mí el brand este, ya te digo, puesto como en chiquito, blanco, en prenda negra, no, arte, arte, ¿eh? Si eres alguien de usar basic, pues siempre va a combinar. Y aparte este es el arte del primer, ya te digo, en la historia. Ese es el más codiciado porque ese es el, ya te digo, beta. Estos no estuvieron disponibles en la FIL, pero sí cuando pusimos la shop ahí en Agüita Gabería, ¿verdad? Exacto. Y también para cuando ya están viendo este video, ya están disponibles en la Broder Shop. ¡Qué obo! ¡Qué obo, hombre! Estos muchachos, ¿qué no hacen? Estos muchachos, oye, pues a ver, dicen que tú eres un buen taur y avientas buenas cartas. Te pongo en orden de lo que compré. ¡Órale, como te gustes! A ver, empiezas acá. Abre pista. Vamos abriendo con uno que tú también compraste. Un mutuo. Mira, pásame ahí el cuchillo marca, bro. Oye, este, Olfa, ¿cómo se llama? Olfa, patrocínanos. Sí, ¿verdad? Estaría chido ahí para que... Ya está, en compré ese. ¿Por qué compramos el similar? Es el único que compramos el mismo, ¿verdad? Cuentos populares mexicanos recoplados y reescritos por Fabio Moravito. Moravito. Está publicada por el Fondo de Cultura Económica, que el Paco Taibo es el director, fíjate. Órale, no, pues, la neta, grandes libros. Paco Taibo 2, yo lo conozco. ¿Cuántas páginas son? A ver. No, pues, son un buen, güey. Son como... Ay, trae ilustración. 700, sí, sí, trae como... Vamos a ver, o sea, este, pues, básicamente es para saber cuáles son los cuentos mexicanos más populares. Y, pues, también inspiran, ¿no? Así que podamos mirar en la portadita, qué bonita. Fíjate, esta ilustración que dice la pobreza, güey. Checa, qué verga es. Así en corto, ¿ah? Qué perro. Miren, la neta, para confesarles, para la gente que sea ajena a la FIL, la FED Internacional del Libro es un suceso que a los tapatíos nos hacía sentir súper internacionales por una breve semana. Y la neta es que ayudaba muchísimo a que, pues, casi, casi nos enriqueciéramos con contenidos que pudieran ser ficción, que podían ser lectura para niños, para adolescentes, para adultos. Y todo lo que se encuentra en la feria es mágico para mí, güey. Y es algo que no puedes replicar como ni siquiera en un Amazon que tenga como toda la disponibilidad. Creo que ir a la feria y sentir el papel y ojear el libro es como, me lo llevo, me lo llevo. Estamos llenando ahí más de... Estamos llenando estos, pues, parejón. Mira, parejón. Aquí lo vamos a dejar, parejón. Ahí está, parejón. Hasta los vamos a ir moviendo. ¿Qué más tienes ahí? No, pues tú vas tú, vas tú. Mira, yo encontré este libro que se llama ABC-Mex, Letras y Colores, de Simonetta Scala, que lo encontramos justo saliendo de echarnos la crepa más normal de la historia. La crepa más normal de la historia. Ahí en el área de Cafetería de Phil, que la neta, pásame... Uno limón y sobres. Y esa... Pues como que íbamos ya de salida, y la neta es que si alcanzamos como a ver este editorial, y según lo que me platicó el chico, el que atendió ahí, es que es de alguien que estuvo recopilando ondas de que en México, pues la gente crea sus propias fuentes, sus propias letras, sus propios colores. No mames, me encantan ese tipo de textiles. O sea, es como fuentes que no existen, que inventa la banda para sus negocios. Entonces me platico eso y dije, es un abecedario, claro. Es un abecedario. Granache. Y de paletería, esta es como una y de paletería. Pero a mí también me encanta, por ejemplo, el tratamiento que tienen todos los rotulistas, de que ponen, que drop shadow, que se avientan ahí un stroke, que se avientan ahí... Era la M de Manuel. Me encanta cuando al texto le dan como esta dimensión y este volumen a través de esta sombra o a través de este outline. Esos colores. O de la inclinación. El texto es maravilloso y la neta es que plasmado en un libro tiene todo el sentido. La D que tenía, yo creo que era la de Don Pedro, ¿eh, Manolo? ¿La D? Sí. La P. La D, la D. A ver, la D. Vámonos a la D. La D. Está bien, Don Pedro. Está bien, Don Pedro, la D. Está perrísima, güey. Sí, este libro está ABC-Mex. Es publicado por Petra Ediciones, que si ustedes quieren ir a ver dónde está, así en una de las entradas o salidas de la cafetería principal de la Expo Guadalajara. Órale. Ahora, Manolo, vamos a avanzar de dos en dos. ¿Qué dices? Los dos al mismo tiempo, mira. Los dos al mismo tiempo. También siguiendo ahí en el Fondo de Cultura Económica, Económica. Económica. Tú sigues todavía en este lugar que estaba saliendo de donde nos llamábamos. Yo sigo ahí en Petra Ediciones. Que también tenían libros de Media Vaca que debería haber comprado, ¿no? Media Vaca es una editorial española, ¿no? Sí, Moni. Creo que está en Barcelona. O Valencia. ¿Está en Valentía? Una de esas dos. O en Barcelona. Pues ahí en los comentarios pónganos dónde está. ¡Campeón, Lona! A esta editorial. Pero a ver, ¿qué tienes ahí? Tengo el vestiario de seres fantásticos mexicanos de Norma Muñoz Ledo, Israel Barrón, con la peculiaridad que tú, de hecho, me hiciste la observación de que en la portada, cuando la volteas, tienes la otra perspectiva de donde estábamos viendo. O sea, nosotros estábamos parados como aquí. Exacto. Del otro lado, que es la cara del niño del otro lado. Hola, niño. Este vestiario yo lo había visto desde hace tiempo porque estábamos, Manolo y yo, haciendo un research porque queremos hacer precisamente un vestiario. Ya sabrán más en un futuro de este proyecto que llevamos trabajando desde hace bastante tiempo. Y, pues, para mí, ir a la FIL siempre ha sido ver como todo lo que tiene que ver con ilustración y libros para niños. Y creo que ese es una de las industrias más maravillosas en las cuales me gustaría como involucrarnos. Y justo, pues, muchos de los libros que estamos comprando son inspiración para nosotros. ¡Qué burro! Futuras publicaciones, ¿no? Está increíble. Muy, me gustó mucho. A esa parte, también, una ilustración como de un arte mexicano muy tradicional. Aparte, ubicas a tu compa, Cuerpo de Bestiario. ¡Oh, yo tengo un compa Cuerpo de Bestiario! ¡Claro que sí, Manolito! Fíjate, este lo compré en el mismo lugar que este que previamente les platiqué. Se llama Tsunami de Yoidev y Moina Chitrakar. Me parece que son mujeres de la India que seguramente no se pronuncian así sus nombres, pero, bueno, así los leí. Y lo increíble de este libro es, bueno, por el título surgiera el tema, ¿no? Tsunami. Pero es un libro que va abriéndose como acordeón. ¿Tú recuerdas el nombre que nos dijo de cómo se llamaba este tipo de publicación? Mira, ayúdame. Como de abanico. Como de abanico. Entonces, este es... ¿De qué vergués? Este es tu libro. Esto. Mira, y lo voy a recorrer desde acá. Y ahora tú jala. Mira, mira. Aquí le quedó una que trae pegol. Ah, trae pegol. Mira, ahorita. Ahí está, mira. Ahí como que suelta. Ahí está, mira. Todo el tsunami. Y mira, podemos recorrerlo. Jálate tú para allá. A ver. Para el otro lado. Ajá. Ya, va. Para que la gente se dé un quemón. Ahí nomás. Qué maravilla. Y de hecho, creo que... Y todos con la cara de lado, ¿verdad? Ahorita. Ahí nomás. Ahí nomás. Sí, todos ahí giraron el celular. Giraron la tele. Giraron la tele. Giraron la tele. Entonces, este es igual, Petra Ediciones, está disponible. Lo más increíble es que este libro y este de acá, precios idénticos, no les voy a decir cuánto, pero realmente muy accesibles. Sí, yo creo. Pero son editoriales con mayor... La neta es que ir a la fil y comprar libros en pesos es muy diferente a los que están acostumbrados a comprar en dólares. El patua es una forma de arte gráfico narrativo compuesto de una serie de pliegos unidos para formar un pergamino. No pertenece a una impresión juglaresca de bengala. Qué obvio, padre. Pues haremos algo así, ¿verdad? Sí. Oye, qué bonito te quedó ese. Ese fue tsunami. A ver, Manolito, seguimos en el fondo de culta. A ver, sácate del fondo culta. Y tú también, a ver, sácate uno ahí, Manolito. Este, mira, está más guango el... ¿Cómo le llaman? Ah, ¿ya llegaste a zorro rojo? Bueno, me la guardo, me la guardo. Guárrate, ahorita nos vamos juntos a zorro. ¿A qué vas? Estás en fondo. Estás en fondo culto de eco. Te va a levantar uno tranqui. Uno muy Manolo. Miren, este... A mí una de las cosas también que me parecen mágicas de ir a la fil. Cuando era morro, compraba unos libros de Guillermo Murray Prisant que me gustaban mucho, que tenían que ver con... ¿Era algo débil? No, no sé. Pero me gustaba mucho cómo contaba estas historias de terror y la chingada. Y siempre he tenido como ese recuerdo o ese vínculo con que la fil tiene que tener algo medio de espantos, medio creepy. Y la neta es que este que vi ahí en el fondo de cultura económica me pareció fascinante, ¿no? Fantasic. O sea, porque también está ilustrado y también trae estos relatos y la chingada. Y como que también a veces nos olvida que en México también se escriben estas cosas. No, y no solo en México. O sea, solo salen en tal vez para idioma en hispánico, pues, o sea, en español. Ah, el calife te regañaré por decirle hispanics. Hispanic. Es que así le decía Capcom a sus arcades. Hispanic. Hispanic version. Sí, no, de hecho también así se le dice a toda la cunea latina en Estados Unidos. Hispanics. Aunque realmente la mayoría son mexicanos. Es porque hablamos español, que no nos avergüence. Y la neta es que, si te soy sincero, Manolo, cuando yo leo en español este tipo de cosas, considero que es un idioma muy superior para hablar como de temas más siniestros. Porque de repente el inglés puede sonar como muy, no sé, como que para la fantasía, para todo lo que tiene que ver con árboles, con naturaleza, siento que el español comunica muy efectivamente algo siniestro, algo macabro, ¿no? Sí, exactamente. O sea, siento que es muy bueno para eso. Y la neta es que este librazo de Amparo Dávila y otros relatos siniestros con ilustraciones de Santiago Caruso ahí en el Fondo de Cultura Económica, si ustedes están viendo esto en los días de estreno, pues, en la fila está disponible. Y si no, pues, van al Fondo de Cultura Económica y ya lo compran, ¿no? Ahí mismo lo van a vender. Así es. Vas tú, Manuel. Efectivamente, fíjate que yo, libros de paso le llamo a este tipo de compras porque realmente iba de paso y en el estande mexicanísimo de esta revista que continuamente hace publicaciones relacionadas a temas de nuestro país, pues, encontré este de los 100 mejores deportistas mexicanos por un precio módico de 50 pesos. Entonces, te habla como de una breve historia del deporte mexicano a través de grandes figuras. Por el año, o sea, podemos ver el año de edición. Mira, todavía traían a... Y a Joven Murrieta. Ya, se los va a hacer un poco. Está Faitelson. Jovo Murrieta. Sabludowsky. Fernando Schwartz y Joven Murrieta. Saludos a Heriberto Murrieta. Nos cae muy bien. Sí, claro que sí. William de Faux mexicano. Entonces, realmente fue de paso. Estaba en 50 pesitos. Tardó mucho en cobrarme porque le pedí terminal. Todas las editoriales tienen terminal, pero más bien como que no encendía. Todos los temas así. Primera edición, junio de 2012. Realmente ya tiene casi 10 años. Habría que ver cuáles surgieron a partir de esta publicación. A mí me interesa mucho como este tipo de lectura. Qué buena foto de gosa. Esta lectura a mí me parece interesantísima para tenerla como catálogo de datos, ¿no? Exactamente. Ese es como el... O sea, en un sillón y ese libro ahí con un cafecito, ¿no? Sí, lo geas. Sí, lo geas, claro que sí. Exactamente. Pues ahí está, los 100 mejores deportistas mexicanos. Hasta el 2012, según mexicanos. Fíjate que de ahí nos podemos ir a Zorro Rojo o nos podemos ir a Sexto Piso. ¿Tú qué dices? Sexto Piso, porque estuvo ahí, acaparó muchas de nuestras miradas Sexto Piso. Claro que sí. Vamos empezando con obra del máster, por supuesto que me topé ahí, Los Manoscritos del Fongus, que una de las cosas más interesantes de este libro en específico de máster es que podemos ver en su trazo la evolución que ha tenido no solo como monero, sino como artista. Y creo que el ver esta obra donde inicia y donde empieza a como explorar este puntillismo, como esta letra en bajas, me encanta como para él la minúscula siempre ha sido como algo que lo define. Es verdad, eso es verdad. O sea, y creo que aquí podemos ver una obra que está muy inspirada tal vez en moneros americanos. Sí, 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 tengo entendido que el máster es muy fan de Robert Crump y de otro caricaturista de apellido Steinberg. No me alacran tanto, espero confirmarlo pronto, pero algún día vi que publicó algo al respecto y esta obra es, digamos, la que lanza al máster a la fama o empieza a hacer ruido a través de esta publicación de Los Manoscritos del Fongus, que es una publicación que no tiene tanto, me parece que es de un año o dos de antigüedad, pero que recopila toda esta temporada del máster, de un máster joven que esperemos tener pronto con él un, ya te digo, en el que hablemos específicamente de Los Manoscritos del Fongus, a ver qué nos tiene que contar. Órale, y aquí la neta es que, pues que tenga en la parte de atrás de Monsiváis, pues ya dice mucho, ¿verdad? Así es. De Carlitos, vas, Manuelito. Mira, te voy a aventar de acá de sexto piso. Órale, yo también te voy a aventar. Te voy a aventar de una vez, pues son dos que juegan juntos, que es La Mamia Misteriosa de Jason y Un Noruega en el Camino de Santiago de Jason. ¿Quién es Jason? Pues Jason es un caricaturista, ilustrador, como le queremos llamar a este tipo de obra, noruego, que desde hace algún tiempo, pues yo le sigo la pista principalmente a través de sexto piso, que es quien distribuye a Stiberi, que es quien publica en español a Jason. Jason también tiene publicaciones en Fantagraphic Books y también ya tiene un buen rato en la publicación, el buen Jason. Y yo en lo personal me armé, pues siempre que veo libros de los compro, incluso en Japón me encontré con algunos de sus libros en inglés en segunda mano ahí en Nakano. Órale, y yo como te decía en cuanto los compraste de Jason, me doy cuenta de que cuando llegas a Nakano como artista te consagras, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, cuando llegas a ese nivel de subcultura, yo siento que es cuando ya triunfaste, porque te convertiste en algo ya de culto, casi casi, sí. Y fíjate, yo conocí a Jason por justamente sexto piso de una fil, el primer libro que conozco de él es del yo mate Adolf Hitler, está entintado increíble, él no colorea, pero quien le colorea esas ediciones están increíbles, en este caso son a negro sobre blanco, o bueno, en este caso color crema la hoja, y pues ahí los vi, y dije, tengo que llevármelos, y eso sucedió, sexto piso. Órale, ahí, recuerden, en sexto piso busquen, están todavía el viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Exactamente, hasta el domingo es el cierre de la feria. Acuérdense, entre más temprano lleguen, mejor les va a ir. Ah, sí, que llama más temprano. Bueno, ahora, ámonos yendo a algo de Astiberry, que publica Astiberry, pero que, fíjense que mi historia con Bone es muy, es larga. Realmente el pasado que tengo con este cómic fue que en mi juventud, cuando más fui esta persona que compraba cómics semanalmente, Bone fue el título que yo, me voló la cabeza, era como de estas veces donde ya ibas con tu dinero a Comic Castle, ahora fantástico, y comprabas como la obra de Bone, entonces, tengo algunos tanto de Image, que los publicaban, como de su editorial original. Entonces, el tema de ver Bone completo, güey, en español, a color, güey, o sea, porque ya tenía este libro en inglés, este, en blanco y negro, que la obra original es en blanco y negro, pero el tener Bone completo en español me voló la cabeza, y ahí está, en sexto piso también, lo pueden encontrar, y a un precio que es la mitad de lo que cuesta el gringo, güey. Entonces, creo que es un win-win, sí, es un win-win el tener este librazo. Digo, también seguramente me haré de la gringa, pero sin duda, creo que leerlo en español, en el tema, como les digo, que tiene que ver con árboles, con bosques, con pedos fantásticos, monstruos, a mí me parece que el español es muy efectivo para comunicarlo, y esta obra de Jeff Smith, había que tenerla en todos sus formatos, y este es uno más de los, de los que tengo ahí. Mira, no solamente te sirve como para hacer este libro de mesa de centro en una sala, sino, pues también para cualquier biblioteca personal Bone, todo Bone, va a ser un win-win. Claro, yo estoy contigo, Manuel. Mira, yo traigo por aquí una publicación de Artes de México. Artes de México se distingue por hacer libro, revista, no sé, o sea, es una revista, por el tema de que, pues, su formato, su textura se siente revista, pero siempre está presente en la fila y le va muy bien, ¿no? Le va muy bien. Y yo continuamente me aparezco ahí en Artes de México porque este, desde que dice bestiario, ya te atrapa, ya te atrapa, pero es bestiario culinero de México. Entonces, adentro hay contenido acerca de, pues, cosas que se consumen en la comida mexicana, ¿no? Como animales, en este caso, chapulines, ya es que en Oaxaca es mucho del chapulín, todo ese rollo. Y dije, seguramente algo increíble saldrá de aquí, ¿no? Sin duda, Manuel. Estoy muy apasionado, últimamente, por el tema culinario y creo que este queda perfecto para esa inquietud. A ver, pásame el otro que tienes de Artes de México, Manuel. Mira, siguiendo en bestiarios, tengo este que es un bestiario. Ese está perrísimo. ¿Vendrán ahí los de Okumicho, los diablitos? Vamos viendo, pues, es que no sé, yo creo que sí. Aquí te paso el artefacto. La navaja. Pero fíjense, aquí, siguiendo con lo que Manuel te estaba mostrando, me encanta el concepto este de revista, porque hasta publicidad tiene, ¿no? Sí, exacto. Pero es también como un documento muy interesante de ojear y de leer, ¿no? También son de esas revistas de consultorio, ¿no? Lo que... Sí, viva el objeto físico, puta madre. Dejan de tener de esas... Mira, esto está una textura mate. Es como un laminado mate, bestiario artesanal. Entonces, pues, similitudes, ¿no? Ahí están unos diablazos. Caballo sarco, no brinca charco. A caballo de alquiler, mucha carga y mal comer. Es que México tiene una cultura tan profunda que para donde voltees hay un libro de algo. Y por eso es que el español vale mucho la pena en el sentido de que está bien que sepamos inglés, pero el español nos va a ayudar a poder comunicarnos de maneras más efectivas, a ser más elocuentes. El leer todas estas palabras enriquece nuestro idioma. Y la neta, creo que para mí es medio insuperable cómo tiene este pedo cursi el español a la hora de leerse, güey. Exacto. Es como cursi, ¿no? Es muy cursi, muy cursi. Es así, ¡ay, qué bonito! Un arbolito, un bosque encantado. El otro que me armé en Artes México es este, que yo tenía el volumen 2 de Día de Muertos, que el mismo nombre lo define, ¿no? Es como una publicación clavadísima en todo el tema de altares, ofrendas, de dónde viene. Como la historia que uno tiene que saber acerca de esta festividad, ¿no? Si bien no creo que sea todo lo que hay que saber, yo creo que para iniciar a clavarse en este tema, esta publicación de Artes de México, pues suena bastante adecuada, ¿no? No, muy bien. Y yo tengo el volumen 2 de 10 años y este no sé por qué nunca lo había encontrado, pero te hablo así de 5 o 6 años, ¿no? Eso también me pasó. Y fíjense, para los que les intimida un poquito la fil, yo lo que les recomiendo es métanse a darle un paneo ahí a todos los libros, a todos los booths, y seguramente van a hallar cosas muy interesantes. Y lo más chido es que en la feria, pues, estás hablando de precios varas, güey. Hay de todos, sí. Yo creo que pueden salir con, o sea, yo creo que con mil varitos, citar más de cosas. Citar más de cositas, sí. Ahora. Con unos 4 que le dediques, sales con más, güey. Que, por cierto, recuerden que en esta fil hay dos horarios, en la mañana y en la tarde. ¿Qué pasa si sacan a la gente a las 2 de la tarde y a las 4 vuelven a abrir para que entre el turno de la tarde? Así como secundaria. Simón. Entonces, si van en la mañana, pues, les sugerimos que se van desde que abren para que aprovechen ese turno. O pueden salirse, dos horas van a comer y regresan en la tarde para dar su otra vuelta. Suena muy bien ese plan, Manolo, ¿verdad? ¿Tú qué tienes por allá? Mira, me sigo con Astiberri. Órale. Ahí en sexto piso, fíjate que me topé esta obra de Osamu Tezuka, que es la única que está publicando Astiberri, porque todas las demás obras de Osamu la está publicando otra editorial. Y me pareció bastante interesante el tener este one shot, all in one del manga. Y me parece que el tema de poder disfrutar de estos contenidos en español es un lujo, güey, que no tuvimos definitivamente cuando yo crecí, cabrón. O sea, sí había mangas, pero no todos, ¿no? Y es importante que estas obras lleguen en español. Cuando lo vio Tierra me dijo, hijo de la chingada. Y avéntate uno doble, a ver. Me aviento uno doble, fíjate, me voy a aventar uno doble. Lo voy a tener, voy a tapar. Simone, ve tapando, ve tapando. Ahí fue, ahí fue, ahí fue. Ahí te voy a poner. Lo voy a dejar ahí para que se vea bonito ese azulazo. Aquí tenemos estos librazos de Simon Hanselman, ambos, en un pedo, ¿cómo decirlo? Escatológico casi. Súper escatológico. Tengo entendido que él es la inspiración, ¿no? De varia banda que está buscando como ese guacalismo en la obra artística. Y pues aquí te topas con, yo diría, rey guácala, ¿eh? Vean este guacalismo, güey. Los ojos rosas. Sí, qué pedo, ¿no? Está increíblísimo ese libro. Es un guacalismo. Y lo más increíble es lo que lo... En español, ¿no? Exacto. Eso de que está en español, obra tan sofisticada. Sí, sí. O sea, tan de un gusto en específico, güey, ¿no? O sea, siento... Uh, ve ese cómo se le paró. Qué verga. Está increíble. Eso también fue en sexto piso. Que creo que es la... Después de impronta, creo que es el mejor stand de la Phil. Sí, vean este... Qué librazos, güey, este pedo. O sea, está perrísimo a una tinta. Esta paleta de color. A una tinta, güey. Quiero hacer algo en esa paleta de color. Claro, güey. Ve nomás, güey. Estos están disponibles ahí en sexto piso. Y, pues, la neta, les recomendamos que se den una vuelta. Porque sus amigos Asher y Manolo fue donde más gastaron. Así es, efectivamente. Fíjate que yo tengo aquí algo rápido de edición a este colote. Que siempre está increíblísimo de edición a este colote. Este, ahí va a chargar un poco. Pero bueno, se llama ¿Qué máscaras? ¿Qué máscaras? De José Manuel Mateo y Lucho Rodríguez. Este no lo va a abrir porque este es un regalo para mi sobrina. Pero les platico lo que tiene adentro. Si ustedes ven ahí esos ocho animales en la portada. Trae una máscara de cada uno. Y trae como una adivinanza de relacionar al animal. Esto con la intención, pues, de ser un juego para niños. Entonces, se lo va a arreglar a mi sobrina. Es lo que le va a llevar, entre tantas cosas, le va a llevar estos antaclos o el niño Dios. Y, pues, yo creo que el 25 nos vamos a estar ahí recortando máscaras. No, pues, la vas a pasar bien suave. Sí, este es de edición a este colote. Eh, miren, 270 pesitos. Entonces, dense la vuelta. Tienen muy buenos libros ahí en tecolote. La neta, también es una editorial que, si bien su stand no es así como muy enorme, pero en serio. ¡Enorme! La neta es que hay muy buenas publicaciones ahí. Me late, Manolo, lo que me estás enseñando son cosas que digo, y, ¿por qué no la compré? Yo, no, pues, yo igual estoy así, no mames. No mames. Esa, a ver, échate ese que traes ahí ya. No, mira, Manolo. Perfilado. Bueno, ahorita, fíjate que lo que me da vergüenza es no tener ni a Nonomba ni a Kitaro de Shigeru Mizuki dentro de los yokais. Este es un bestiario también de una obra a través de varios tomos, pero en este en específico solo se dedica como a hacer este bestiario de los yokais. Está ahí como a dos tintas, ¿no? Increíble. Ese corte que tiene ahí, más el detalle acá, es como un plano técnico increíblísimo. Sí, me late muchísimo. Sí, está. Está muy pasado de ver. Eso yo creo que cuando lo vi, no me acordé ya de ir a comprarlo, pero ahorita Kaker le dije, no mames, qué libras. Eh, te lo va a robar. ¿Dónde estás? No, no, estás que lo va a tumbar. Si supieran cuántos libros compramos al año, la neta creo que sí deberíamos demostrar. Consumimos mucho libro, la neta, pues es que sí. Sí, nos fascina el material impreso, chingada madre. Librazo dentro de los yokais. Fíjate, yo ya llegué a mi balazo fuerte, ¿eh? Bueno, tengo varios. Ah, yo ya estaba aventándolos, pero bueno. No, ya aventaste uno fuertísimo. ¿Cuál, cuál? Sí, sí, el de los yokais estuvo fuertísimo. Yo te voy a responder, pues ya con el zorro del desierto. Ah, ya te vas a ir bien puerco con zorro rojo, no mames, mames, mames. Zorro rojo, una editorial española argentina. Sí, sí, sí. Pero muy argentino, loco. Que también publicaciones como con este arte, pues sí, yo diría como muy argentino, ¿no? O sea, es como que son mucho de mancha, de mucha expresión humorística que tiene la ilustración argentina en alguno de sus variantes. Y este me encanta por el tema, ¿no? Ríos del mundo, en el cual, pues a través de ilustraciones muy académicas, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues la geografía dicta el estilo, pues te encuentras Ríos del mundo, ¿no? Es un libro que enseña geografía a través de una composición gráfica muy atractiva. Perrísimo. Muy, muy atractiva. Sí, güey. Que a la vez involucra también geógrafos, ¿no? En la información que se encuentra en este libro. Que tiene la veracidad de una investigación, entonces. Exactamente. Es como si tuvieras una infografía preciosa de diferentes temas, ¿no? Exactamente. Entonces, el tamaño también es muy agradable. Y te habla, pues, de entender qué hay en el mundo, ¿no? También en esta parte de la geografía, que en lo personal la geografía nunca me dio hueva. Ni a mí. Ni en la SECU, ni en la PREPA. Al contrario, como que era de las que más disfrutaba. Porque, pues, te estás imaginando todo, ¿no? Cuando te hablan de ríos en Egipto, pues, todo te vas a DuckTales, ¿no? A cómo te retrató Egipto DuckTales. Claro. Y se saca perros. Es así. No, afortunadamente, hoy en día podemos tener cosas como Assassin's Creed Origins que te permiten ir a Egipto, güey. Exacto, ¿no? Ese tipo de cosas están perrísimas. Ese porque huele, huele riquísimo. Mira el orinoco como los tacos. Oh. Este debe ser en Venezuela, ¿no? Sí, ahí está Bolívar. Chequen qué chido es el papel, Dios mío. Probablemente el papel es de las cosas que más me excitan en el mundo después del plástico. ¿Has visto cómo sacan así como de bambús el papel? Así que le van refilando como si fuera... No, mami. Arte, arte, Manolito. Ahí está. Y nos seguimos con... Avienta, aviéntalos en Albur. Y, Manolo, pues, miren, nos vamos a seguir con Zorro Rojo. Síguete con Zorro Rojo. El zorro del desierto. Y me voy a ir con una publicación muy, muy en el estilo de lo que Manolo estaba... No, no, no. Pásame el cuchillo marca, brother. Está demente esa. Oye, ya lo perdí, acá está. Mira, mira, con el mango agarra lo del mango agarra lo del mango. Sí. Atlas de las Islas Imaginarias. Ese tiene un detalle que el otro día me platicaron cómo se logran esos detalles. Bueno, vamos confirmando si es eso. Pero ese, híjole, está, lo veo y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no dejé ir vivo? Pero bueno, realmente ya había llegado un tope. Ya había llegado un tope de gasto. Lo bueno que se surtió aquí, plural. Atlas de las Islas Imaginarias, editado por Hugh Lewis Jones. Libros del zorro rojo. Si ven zorro rojo, si ven esto, no mamen. Ya vale la pena que lo vean, que lo gien. Está en el área internacional. Está en el área internacional. Pero vean estos mames. No. Dibujado por... Es una locura. Es una locura ese libro. Güey. Por diferentes artistas. Por diferentes... En diferentes estilos. Hablando de ríos mitológicos. No mames. Islas Imaginarias. Qué gran tema. Ve nomás, güey. Atlas de las Islas Imaginarias. Luego gíralo, ve el color que tiene el canto en las hojas. Hijo de su perro. Ese detalle lo que ya me platicaron cómo se hace. O sea, agarran un puño de hojas y las prensan tanto para que se haga como un ladrillo y ya las puedan pintar el canto y no se pase a la hoja. No, pues que... Porque la hoja es blanca, pero el canto del libro es... Yo aspiro algún día poder publicar o trabajar algo con Zorro Rojo. Probablemente es de lo que más me voló la cabeza en la pinche Phil, güey. No puede ser las vergueses que están haciendo. Porque ni siquiera hemos empezado. O sea, estos dos libros que estamos aquí mostrando. Síguete, síguete, síguete. Miren. ¿Qué tal? Además, te ayudo. Ilustrado. Voy a seguir con lo esotérico, Manolo. Órale, síguele. Tú andas muy Walter. ¿Verdad que Walter Mercado te... Walter Mercado, su documental, me inspiró mucho porque es una persona que siempre quiso que la gente se inspirara. Y eso siempre es... Siempre es bueno, sí. Siempre es bueno. Historia ilustrada de los ovnis. También de Zorro Rojo. Si no lo tienen, ahorita quien esté viendo esto y si no se armaron de este librazazo, lo siento mucho, güey. Vean estos librazazo, güey. Librazazo. Por inspiración. La verdad es que uno no podría dedicarse a la creatividad sin estarla alimentando a través de obra increíble de alguien más. Entonces yo creo que por eso es importante también gastar en inspiración, gastar en... Claro. Así que en cultivarse de obra de alguien más. Entiendo que puede haber limitaciones, ¿no? Y entiendo que pueden conseguir muchas cosas en internet. Pero siempre la sensibilidad que da la posesión de este tipo de publicaciones, los libros, ¿no? Que siguen teniendo una idea muy humana, ¿no? Muy relacionada a nosotros en la cual difícilmente alguien se arrepiente de comprar un buen libro. Sí. O sea, probablemente la gente que no le gusta comprar libros es la gente que no quiere acumular cosas, ¿no? Pero nosotros somos declarados acumuladores. Claro. Y el tener ilustrado el dios dinero de Karl Marx. ¿Qué opinas? ¿Se te enchinó la piel o qué, Manolo? Se me enchinó, güey. Esas nalgazas. Ve, güey. Ve nomás. El dios dinero. El dios dinero. Ve nomás, güey. Perrísimo. Igual, el mismo tratamiento que el de Manolito. Y con epílogo y con un chingo de cosas. La neta, zorro rojo. No mames. Zorro del desierto. El zorro del desierto. Y ya avéntate ese pilonazo. Siguiendonos ya para acabar a zorrito. Increíble. ¿Qué opinan? Acuérdense, está ahí en el área internacional de la FIL. Entonces, váyanse para allá. También hay buenas cosas. Están las editoriales asiáticas. La de Corea también es muy bonita. Metrópolis. Está la increíble. También está ahí. De Fritz Lang. Ilustrada. No, esa, güey. Novela gráfica por Cristian Montenegro. No, no. O sea. Güey. Es la peli. Es que es la peli. Vean, vean. Es la peli. Vean esto. El olor. Es la peli esa del libro. Las imágenes, güey. Todo. Este pedo es... La neta, game changer. Es una storyboard digital. Bueno, no sé. Seguramente. No sé ni qué ilustraciones si lo haga a análogo digital, pero es increíble ese libro. Oye, zorro. Espérame. Seguirlo. Dame. Dame chance, güey. Fíjate que de zorro y tengo uno. ¿De zorro del desierto? Ven, fíjate este que tengo que se llama caleidescopio animal. Ah. Esta portada. Ese no me lo di. Texturoso. Es como una portada de tela impresa. Y este lo que tiene, que también me voló la cabeza, es que va por colores diciéndote por qué los animales tienen eso, ¿no? O sea, por qué los animales son de naranja. Por ejemplo, amarillo dice, una flor amarilla es un escondite perfecto para la araña cangrejo mientras espera pacientemente que pase una apetitosa avispa. O sea, tiene ese tipo de detalles, ¿no? Acá es negro. Se conoce como pantera negra los jaguares y leopardos que nacen con un exceso de melanina, sustancia que oscurece la piel y el pelaje. Sus oscuros abrigos les ocultan mientras merodean en la noche a través de la selva para cazar. Oh. Blanco. Merodea por el bosque helado y su denso pelaje protege sus patas y ayuda a que pueda agarrarse a la superficie helada, el lobo ártico. Entonces, cuando vi el tema de lo que se trata y con el tema animales, es como conocer más nuestro entorno de la fauna, ¿no? Claro, claro, claro. Es como entender más a la naturaleza, entender más a la tierra. Es tener una mejor relación con nuestro entorno, este tipo de libros. Aquí, por ejemplo, la serpiente de coral oriental, ¿no? Que es lo que nosotros conoceríamos acá como la coralillo, rey escarlata. Entonces, está bien bueno conocer, ¿no? Conocer el por qué los animales son de ese color o qué significa que tengan un color en común. Y de esto se trata, caleidescopio animal, publicado por Zorro Rojo. No, no mames, me arrepiento. Es mi culpa. Pero mira, lo bueno de que solo compramos uno en común. ¿Qué más tienes por allá? Sí, sí, qué bueno que estuve. Ahí me queda uno, pero es uno poderoso. A ver, hermanito. Entonces, tú tienes que aventar. Mira. Dejar tu más poder... Bueno, no sé si es tu más poderoso, pero te has que dejar uno. Fíjate que no es el más poderoso, pero ya tengo varios años adquiriendo el almanaque anual. Y la neta es que me gusta mucho la manera en que Pictoline resume a través de diferentes infografías sucesos y que definen cada año, ¿no? Entonces, como un buen almanaque, pues cumple precisamente con recordarte qué pasó, en qué fechas en específico. Además de que, pues ahí nuestro buen compa Mallorquin, pues ha hecho cosas con nosotros y le tenemos una admiración muy cabrona a toda la chamba que hace la raza de Pictoline día con día, ¿no? Así, al buen Raúl Pardo, al profe James, y me parece que esta chica Di Peredo también está por ahí, o es Di Pacheco. Bueno, es una de ellas. Saludos. Hacen una excelente chamba gráfica ahí en Pictoline. Y, pues, para nosotros que somos entusiastas de la cotidianidad, pues el almanaque Pictoline es eso, ¿no? Nos ayuda a... Se nutre de los sucesos que pasan día con día. Nos ayuda año con año a recordar 2021 como ese pinche año culero en el cual estuvimos, este... Por lo menos fuimos a la fila a comprar libros. Exactamente. Pues, ¿también tu última bala o qué? Tu última bala creo que es el último de la noche, ¿eh? Porque compré otro más acerca de panadera, pero se lo regalé a mi hermano. Pero el último de la noche, curiosamente, es el único libro no nuevo que compré. Al final... ¿Había usados? Esta había al final como unos anaqueles de libros usados. Este es uno de ellos que se llama... Así se hizo Jurassic Park, el libro que descubre todos los secretos de la última película de Steven Spielberg. Editado por Don Shea y Jodie Duncan. No sé si es algo de Tim Duncan, el gran fundamento. Saludos. Y este, pues, como el libro también y el nombre lo sugiere, pues es... El Making Off. El Making Off de Jurassic Park. Que, obvio, le haremos por separado un let's ojear porque hay unas fotos que yo nunca había visto. Quiero leer esos textos. Lo raro de este libro es que esté en español. Sí. Eso lo hace también raro. Yo me acuerdo de ver, este, cuando era este niño que me la pasaba ahí en Gumbill, tirado, y mis jefes podían dejarme ahí horas y sabían que no me iba a aburrir. Te lo dabas. Mira, por acá están los diseños de los personajes. Obey John Hammond. Justo ahí lo leía y lo leía y no me lo compraban, ¿no? Qué mal pedo. Qué mal pedo, ¿no? Cómpenle libros a sus hijos porque los pueden regresar y regresar. Fíjate que yo, mi primer gran recuerdo de libros era... Lo voy a dar este, Manuel. La enciclopedia temática de Disney, la blanca. Esa que todo mundo tuvo porque vendían en ahorrera o en gigante. Yo los ojeaba bien seguido. Yo creo que esos eran los libros que más he consumido. De modo, mira, ahí están algunos de los personajes, ¿no? Como el concepto. Entonces, me carcome, me carcome saber más de Jurassic Park. Porque seguro que hay mucha información que no sé. El Visitor Center. Y yo creo que Jurassic Park, pues, va a ser un gusto que voy a tener siempre en mi vida, ¿no? Este libro, curiosamente, no fue barato. Y, pues, también en modo de regatearle libros usados a alguien que ya se puso en la serie. No hay pedo, ¿no? Pero lo vale bien cabrón. Lo vale muy cabrón. Es un libro, pues, de su edición original es del 93, más o menos, ¿no? Que es cuando sale la peli. 93, efectivamente. Entonces, pues, ya le haremos por separado su let's ojear a este libro. Y seguiremos hablando más de Jurassic Park. Claro que, Jess. Y ya nada más para terminar, recuerden que este viernes, sábado y domingo, están disponibles ahí en el stand de Impronta nuestros libros. Digo, también, obviamente, aunque hicimos un segundo tiraje, está bastante limitado. Les recomendaríamos que se lancen ahí a la fil a ver, pues, la neta, las frases de Manolo y su servilleta inmortalizadas con todo y una ilustración por cada una de las frases. Inéditas esas ilustraciones. Nunca he publicado una de esas ilustraciones. Son 50 en tu libro, 50 en el mío. El prólogo de los libros, el mío está escrito por Asher y viceversa. Su libro tiene prólogo escrito por mí. Así que vayan ahí al stand de Impronta en la fil. Están ahí disponibles para que los chequen. Incluso, pues, andan ya por ahí. Dense la vuelta. Y yo también creo que ir solo a esto, a conocer el stand de Impronta, es increíble también porque, aparte de nuestra publicación, hay cosas también, publicaciones de Zara, publicaciones ahí que tiene cafelería, tiene la banda de Mix Media, está ahí disponible. Misma Impronta tiene muchísimo material muy interesante que ver, que lo hace uno de los stands más atractivos en la fil. Independientemente de que ahí estemos, yo en ediciones pasadas, también siempre pasaba por Impronta, y ahora siento muy increíble poder estar ahí con ellos, coincidiendo en esta fil, después de que el año pasado no hubo, o bueno, lo que hubo fue de manera virtual. Entonces, ahí estamos disponibles después de, pues, ocho años más o menos, que se juntaron esas frases. Sí, Manuelito, la neta es que un orgullo el poder, junto a toda esta gente talentosísima, poder publicar en el marco de la fil, para nosotros es un honor, y pues que la gente pueda disfrutar también de nuestras frases, y también de todos estos libros que acabamos de enseñar, de esta industria que tanto nos fascina, hay que leerle una así random. Muy pronto van a poder, este... Miren, aquí va a leer una... A ver tú. Quiero mucho a Hugo Chávez, pero el deporte gringo es fascinante. Yo tengo acá a Lisa Frank, revolucionó al aerografista de Malecón, y vean esa ilustración. No mames. El cola de caballo ese de Malecón, qué onda, eh. Ese aerografista de Malecón haciendo planetas. Haciendo planetas. Planetas con bosques, güey, ¿no? Ahí, este... Entonces ahí están, ahí está disponible. También la banda en Puerto Vallarta podrá también adquirir una edición especial exclusiva para Vallarta. Órale. En un evento el fin de semana, entonces si son de la zona Nayarit, Tepic, por ahí. Dense la vuelta, estaremos publicando en las redes donde pueden adquirir estos libros, pero donde seguramente ya están disponibles es en la FIL de Guadalajara, en el stand-in pronta. Láncense y, pues, disfruten del evento. ¿Cuándo labró el show, Manolo? La próxima semana. Ok. Muy limitado también. Muy limitado también. Sí, sí. Son ediciones limitadas, pero que esperemos les gusten. Por lo menos ya le van a poder... Tuvimos muy buena recepción en FIL. Tuvimos una excelente recepción en el Agüita. En el Agüita duraron 10 minutos los libros. No se fueron... Señal que nos fuimos leve. Nos fuimos leve. Gracias a toda la banda que nos visitó en FIL, gracias a toda la banda que nos visitó en el Agüita. Y también, pues, gracias por hacer posible que estas cosas pasen. Principalmente, al administrador de cuentas de Asher en Twitter y el correspondiente de cuentas de Tenedor en Twitter que ayudaron mucho también a la realización de este libro. No tanto en la producción del libro como tal, sino en la recopilación de ya mucho tiempo de frases que fueron un águia para nosotros y para poder también darle orden a algo que has dicho en algún momento. O sea, lo más increíble de estos libros que ven acá es que todas estas frases tienen origen de un video o de un audio. Aquí en los canales, ¿no? Entonces, realmente está ahí, ¿no? Está ahí. Simón. O en Ya te digo, tal vez. O en Ya te digo, sí. Sí, y la neta es que para nosotros apenas estamos metiendo el dedito al agua. Apenas, sí. Con todo lo que tiene que ver en este clavado que vamos a dar a esta industria de los libros que tanto nos ha fascinado durante años y que, pues, Manolito y yo tenemos el compromiso de justo dedicarnos a eso mucho del próximo año. Entonces, gracias a todos los que nos apoyan tanto aquí en los canales como en las tiendas como ahora ya en nuestros productos de libros en la FIL. Un honor haber estado ahí, estar con la gente de Impronta. Muchísimas gracias a Rodrigo. A Rodrigo de Sara. Que van a poder estar escuchando. Creo que en Ya te digo... En Ya te digo, vamos a tener un libro en el que hablamos de cómo hicimos el libro junto con la persona que nos lo imprimió, el buen Rodrigo de Sara. Gracias también a Lucía, que acompaña también todo el trabajo que se realiza en este taller de rizográfico de la Ciudad de México. Saludos también a Carlos, a Nancy, a Alexia de Impronta, que nos han brindado mucho apoyo en la presencia de nuestros libros ahí en el stand. También a nuestro buen amigo Marcel de Cafelería, que también ha sido un gran puente para que esto suceda. Gracias, Marcel, y también a toda la banda que en algún momento tuvo que meter las manos a que este libro exista. El buen Robert, que es el que se encargó de empastar los libros, y la banda que operó es empastada a través de la empresa que hizo esta producción en conjunto, porque se imprimió en un lugar y salió el terminado del libro en otro. Entonces involucró Ubers, involucró subirnos un carro e ir a Guadalajara. Tú te fuiste en avión, yo me fui en coche, los dos nos regresamos en coche. O sea, realmente caminamos. Este libro tiene muchas caminadas. El tour, no, Manuel. Se caminó mucho para que ese libro sea una realidad y vendrán cosas increíbles a partir de esto. Claro que sí, y por eso es que nosotros comunicamos nuestra pasión por el papel, porque justo queremos ser parte de esta industria tan bonita. Y pues la neta, felicidades, Manolo, por el trabajo hecho ahí. Hombre, es una felicidad compartida. Es una felicidad compartida, porque esto no se puede realizar nomás con uno solo. Ya andaremos en Ya te digo, nosotros nos tuvimos que juntar fines de semana. Tú hiciste el diseño editorial de la publicación. Yo estuve en toda la realización interna junto con las ilustraciones. Pero ahí no se acababa la chamba, ¿no? Ahí apenas empezaba. Sí, pero muy contento, muy orgulloso del trabajo que se logró. Y la neta es que frases de Asher y frases de Tenedor es una realidad y eso para mí ya habla mucho de que dentro de todo este pinche año tan difícil logramos hacer algo tan bonito. Muchísimas gracias a los fans de Ya te digo. Muy pronto un episodio platicando con Rodrigo más a fondo de todo lo que tuvo que ver con la impresión. Muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la cual, si ustedes están cerca de la ciudad, sobra decir que es un must. De hecho, si yo viviera en Guadalajara y no fuera a la FIL, sentiría que es una verdadera lástima el haberse perdido de este evento tan importante, tan bonito y con ese olor a papel tan chingón. Y sobre todo también que después de lo que hemos vivido y seguramente viviremos en el desarrollo de esta situación pandémica, el hecho de que esté disponible ir a la FIL ya es ganancia. Dense la vuelta, disfruten, vayan con alguien que comparta el silencio, que comparta con ustedes el no juzgarse por clavarse en algo que les llamó la atención y se harán a pasar bastante bien. Recuerden, son dos horarios, pueden comprar los boletos en línea y simplemente llegan directo. Nosotros vimos mucha facilidad de acceso con las ciertas medidas de higiene en el acceso a la feria. Claro. Todo el mundo trae cubrebocas, llévense su cubrebocas, estrenen cubrebocas en la FIL y pues pásenla bien. Y comprense libros. Pásenla bien, comprense libros de una velos de Navidad. A nadie le cae mal un buen libro. Así es. Manolito, un placer estar contigo. Con gusto. En este, pues que fue como unboxing. Sí. Unboxing de libros de lo que nos atascamos. En la FIL, banda, yo soy Asher y por supuesto... Fonaloud. Pásenla suave. Mi pulsera la quieres, te la vendo. Fonaloud dice. Te la vendo. Es más que así a cada vez que diga Fonaloud. ¡No! Fonaloud. Te la vendo. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.